Te he cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío, vete que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Que extraña que me tienes, con los ojos colorados Algo mismo es tan solo, que tan solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y no te había superado No te había superado No te había superado No se, 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 no se. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!